Esta presentación me gustaría llamarla el rebote. Todos en el Perú están esperando un rebote. En medio de la tremenda mega recesión de estos tiempos, es fácil escuchar a gente que dice, bueno, este año caeremos 15 y el próximo año no recuperemos 15. Qué lindo fuera eso. Perdichadamente, cuando una desgracia erosiona los cimientos en nuestra casa, no es tan simple como volver a poner las cosas en su sitio. Cuando la caída del PBI es moderada, 2, 3, hasta 5 por ciento del PBI, no existen grandes daños en la economía. Pero cuando la caída, por ejemplo, la del segundo trimestre de ese año, supera el 30 por ciento y buja tal vez una mega recesión bastante mayor, al 15 por ciento en términos per cápita, lo que va a pasar ahí es que la inversión va a colapsar, la informalidad va a explotar y sobre todo, lo más importante, el perfil del techo de la economía peruana, ese PBI potencial, la tasa natural, se va a caer al piso. ¿Qué quiere decir? Que por varios años podremos crecer menos. Por lo tanto, el daño es mayor. Hablar de recuperación pasa en entonces hacer una suerte de cambios. Digamos, este año caemos 20, el próximo, Dios quiera, nos recuperamos 3. Y alguna persona dirá, el Perú es el país que más se recuperó, no solito. Perdiste 20 y meses más tarde recuperaste apenas 3. Y eso habrá que ver. Porque con una caída tan profunda como la que ha generado el shock de burocracia impuesto por Vistarra, más que el virus chino, lo que ha sufrido el Perú es una mega recesión y hablar de rebote es un acto de candidez. En todo caso, algo de mérito puede tener el Instituto de Estadística Peruana. Por lo tanto, mucho ojo. Hay mucho trabajo antes de hablar de un verdadero rebote. Y el rebote no solamente implica recuperar los niveles de producción previo al coronavirus, sino también la tasa de crecimiento que hemos perdido en los años en los que dure esta mega recesión, actualmente en pleno desarrollo. Que tengan un espléndido día.